una vez más Dios los bendiga mis hermanos Dios los bendiga una vez más doy gracias a Dios por poder estar nuevamente con ustedes y insisto aprovechando el tiempo les invito que pidamos a Dios su llanza una vez más pidamos su bendición diciéndole Padre mío Padre mío Padre Santo vengo una vez más una vez más mi Señor aquí estás estás presente siempre estás presente en todo lugar estás conmigo ahorita estás en el momento en que mi hermano, mi hermana mi amigo, mi amigo, mi amiga escuche Padre tu unción sea en mis labios en el oído de los que escuchen Señor porque tu palabra es bendita y de ella de ella Señor es de la que estamos hablando en el nombre de Jesucristo da pues tu bendición Amén Señor gracias una vez más en la ocasión anterior he hablado a mis hermanos sobre la mujer bestia de sol quiero nuevamente referirme a este capítulo y ahora voy a leer la última parte de él mismo dice en los últimos tres versículos últimos en los últimos versículos de este capítulo 12 del Apocalipsis y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río y la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo hermanos vuelvo otra vez a enfatizar el hecho de que estos temas tremendos simbólicos proféticos hay tanto que hablar y tanto que decir de ellos que es imposible poder elaborar en unos cuantos momentos unos cuantos minutos he ocupado por mi parte he ocupado horas y horas de días hablando de este tema y no está fácil poderlo describir en un breve momento pero debemos de hacer nuestra parte para entender y entonces recapitulando en forma breve lo anterior consideramos la mujer de este capítulo es la raza judía la razón o más bien el tipo de el dolor de parto de esta mujer es el holocausto del cual fuimos testigos esta generación y más los viejos de hoy que éramos jóvenes o muchachos en el tiempo en que se efectuó ahora también señalaba y repito delante de nosotros para estas fechas el hijo que nació está en pie Israel ahora ya no es el niño recién nacido sino que es el estado judío el estado de Israel que para estas fechas tiene ya más de 40 años de edad habiendo sido establecido en el año de 1948 exactamente en el día 15 de mayo de ese mismo año ahora hemos visto durante todos estos años el cumplimiento de grandes señales en el pueblo de Israel hemos visto las guerras que ha tenido de pelear en la misma forma en que las peleó en las historias antiguas en las historias del pasado que están en el antiguo testamento o sea en la biblia hebrea hemos visto la misma operación del dios de Josué del dios de Gedeón del dios de David del dios de los héroes de Israel hemos visto al mismo dios operando también el milagro de pelear las guerras por su pueblo son varias entre ellas la más distinguida la guerra llamada guerra de los seis días cuando Israel peleó contra todos los enemigos al norte al este al oeste al sur o perdón al norte al este al sur y aún al oeste en el mar mediterráneo contra sus enemigos que tratando de destruirlo precisamente como nos señala aquí en la palabra de dios en este capítulo que el dragón ha querido destruir al hijo ha querido destruir a Israel ese es el simbolismo de esta escritura porque dice que el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar al hijo cuando lo hubiere dado a luz exactamente así sucedió en la noche en que habiendo bajado del asta la bandera de Inglaterra del protectorado inglés subió en el asta en ese mismo momento la bandera de Israel y después de unas cuantas horas después de que el presidente Harry Truman de Estados Unidos reconoció dio el reconocimiento al estado de Israel para ser contado aceptado entre las familias de las naciones del mundo en forma oficial entonces fue atacado Israel acabando de nacer por las huestes enemigas de los países árabes esos de alrededor claro claro vemos aquí el cumplimiento de esta escritura el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando lo hubiere dado a luz pero entonces no era posible que lo destruyera ¿por qué? porque llegó el tiempo en que se cumplía la palabra ahora dije estuvo entonces esa guerra que llegó al tiempo en que se tuvo el armisticio en el cual en vez de ser destruido Israel y peleando el pueblo judío con armas increíblemente insuficientes tuvieron de derrotar ejércitos poderosos con armas que humanamente es absurdo el considerarlas el pensar que eso haya podido hacer pero repito es que llegó el tiempo de que el Dios de Israel volvió nuevamente cumpliendo su palabra en la profecía que he señalado volvió otra vez a ser glorificado una vez y otra vez peleando las guerras de su pueblo y nuestra generación en este siglo repito lo ha visto el que quiera cerrar sus ojos a esto lo puede hacer el que quiera tomar en poco o tener en poco estas tremendas profecías cumplidas delante de nuestros ojos lo puede hacer pero los entendidos el que es justo en su sentir y en su opinión va a considerar la tremenda razón y a ver la importancia del mensaje que estoy aquí señalando Israel no podía ser destruido el dragón que es Satanás usando que cosa el mismo sistema que es la bestia que es la bestia en el caso la civilización presente porque vemos que es la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos que inclusive también la distinguen en el capítulo siguiente que es el 13 el apocalipsis y en el curso del libro o del mismo libro del apocalipsis habla no de una de una bestia literal no de un hombre en lo individual sino de la civilización presente que es nada menos que la misma cuarta bestia de la profecía del capítulo 7 de Daniel y que es la única en el 13 del apocalipsis porque las otras tres ya no existen la cuarta es la que vive y entonces esta es el dragón el diablo en la civilización presente usando entonces a las naciones que aborrecen a Israel a quienes ha movido para que lo aborrezcan para que lo odien ¿por qué? por la sencilla razón de que es pueblo escogido de Dios ahora ¿qué es lo que pasa? ella o sea la mujer da a luz el hijo varón el cual dije había de regir ha de regir las gentes con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono no puede ser destruido Israel le dije está en pie peleó esa primera guerra peleó la otra guerra la campaña en el Sinaí peleó el 56 después peleó la guerra dije tremendamente increíble la guerra del 1967 en que en seis días Israel derrotó a los ejércitos enemigos y en una forma increíble increíble y el séptimo día reposó habiendo por cierto cumplidos en esa guerra profética el hecho de que Israel regresó a poseer nuevamente la ciudad antigua que por 19 años después del establecimiento del estado judío en 1949 la ciudad antigua donde está el lugar del templo permanecía todavía en manos de los árabes y en esa guerra milagrosa de los seis días fue recapturada y ahí fue donde el rabino en jefe de los ejércitos de Israel Sholomo goreng tocando el shofar el cuerno de la victoria dijo algo que por mi parte en ese día sacudió mi entendimiento y mi mente porque con ello confirmó Dios el mensaje que dos o tres años antes había empezado a poner en mi mente para que hablara sobre este misterio el misterio de Israel y de la relación de ese pueblo la relación estrecha con la iglesia y cuando digo la iglesia estoy hablando de la verdadera no de la falsa y la verdadera iglesia ama a Israel porque la verdadera iglesia entre los gentiles de paso lo señalo es Ruth el símbolo la figura de Ruth la moabita Ruth la gentil y su madre la madre de Ruth es Israel Noemí la israelita y entonces no puede aborrecer la hija a la madre y ahora dije que entonces la iglesia verdadera es la que aún es una de las cosas que la distingue de que es verdadera porque ama a este pueblo ama no lo maldice no lo persigue la apóstata es la que lo hace ahora vemos hubo esa guerra dije en la que recapturaron la ciudad y ese otro esa otra señal tremenda se cumplió porque recordemos que el señor señaló que Jerusalén iba a estar hoy ya de las gentes hasta que el tiempo de las gentes se cumpliera y cuando Jerusalén fue restaurada dije en manos de Israel al final de la guerra el último día de la guerra de los seis días entonces Sholomo Oren el rabino en jefe de los ejércitos de Israel tocó el cuerno el shofar y dijo esta declaración hemos regresado a Jerusalén para nunca más volverla a dejar repito que eso esa 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 exclamación que repercutió por todo el mundo y que yo por mi parte la leí en los encabezados de los periódicos estando precisamente ahí en el centro de la ciudad de Los Ángeles en ese día en particular esa exclamación vino entonces también a acelerar más el acontecimiento último de los tiempos en el que Jerusalén dijo el Señor por labios del profeta Zacarías una escritura que he mencionado muchas veces como lo que estoy señalando aquí y nos dice el libro de Zacarías desde el capítulo 12 he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos todos los que se la cargaran serán despedazados bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella mis hermanos mis hermanos especialmente los creyentes que me están oyendo dije en la ocasión anterior que es imperativo que los ojos de los verdaderos hijos de Dios estén abiertos para considerar lo que está sucediendo para el tiempo presente en el día en el tiempo que estoy hablando acaba a ser de unas cuantas semanas que Israel cumplió 42 años de haber sido establecido como un estado durante estos años dije ha habido las guerras que ha mencionado la de la el establecimiento del estado la de la campaña del Sinaí la de los seis días después la llamada de Yom Kippur en 1973 en todas las campañas que menciono y otras más que están en el conocimiento del mundo la mano del Dios de Israel ha estado de una forma marcada para estas fechas está consciente mi hermano mi hermana que me está oyendo de los acontecimientos tremendos que se han desarrollado en estos últimos meses a fines del año de 1989 y en lo que va del año de 1990 en donde estamos ya en la primera parte de la última década no nomás de este siglo sino del milenio y también de la era de la gracia que va a cumplir dos mil años inclusive en donde está para terminarse el último día fijémonos de el último día de la semana de seis días de mil años cada día de la semana profética de la creación espiritual de Dios porque desde la salida de nuestros padres del huerto del Edén hasta esta fecha han transcurrido según el calendario nuestro y la cronología de Usher que la acepto como genuina porque las señales lo comprueban tenemos un total de cuatro mil cuatro años antes de la venida del Señor y los mil novecientos noventa de la fecha presente del calendario nuestro hace un total de mil novecientos noventa y cuatro años faltando solamente seis años que puede ser poco más puede ser poco menos pero es una aproximación muy cerca de ser exacta de el fin dije no nomás del siglo no nomás del milenio no nomás del tiempo de la gracia del tiempo de la iglesia del tiempo de los gentiles sino precisamente del tiempo de los gentiles que está llegando a su fin y estamos mirando que continúa Israel siendo instrumento en las manos de Dios para traer grandes señales y la escritura que he leído de Zacarías sabemos que no podía tener cumplimiento en la forma como lo habla y Dios si Jerusalén no estuviera en manos de su pueblo del dueño de los de sus dueños originales no pudiera realizarse la escritura en la forma que está señalada si no estuviera Jerusalén en manos de Israel pero el momento en que está veamos que está trayendo esa confusión descrita en una forma tan exacta tan exacta todos los que se la cargaren serán despedazados serán confundidos Jerusalén puesto por vaso de temblor ante las naciones mis hermanos cuánto hay que decir de esto qué tan tremenda es la señal ahora están retornando por miles aún después de haber visto todo lo que hemos visto en los días últimos del año pasado y de estos meses de este año estamos viendo entre las múltiples señales en todo el mundo por todos los continentes vemos entre ellas el retorno por miles y miles de los de los judíos que han estado detrás de la cortina de hierro que acaba de caer en los países comunistas y particularmente en Rusia regresando eso está causando una conmoción en la cual tienen que ver todas las naciones de la tierra no puede nadie negar que esto es verdad porque es palabra de Dios cumpliéndose delante de nuestros ojos mis hermanos hay tanto que decir de ello y quiero mencionar que seguiré hablando de esto porque hay cosas que hay necesidad de explicarlas en el mismo capítulo que he citado Apocalipsis 12 sobre lo que Dios ha hecho para proteger al hijo y también para proteger a la mujer Dios les bendiga que estén pendientes porque continuaremos adelante señalando lo dicho Dios les bendiga 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 Dios les bendiga